Siempre en el tema, el gobierno confirmó que el delegado de la Procuraduría de Derechos Humanos ya no es un rehén de los manifestantes de Tajumulco. La información con la que cuenta el gobierno apunta a que el funcionario escapó durante la madrugada de hoy. La auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos, sí, la información que nosotros ya tenemos confirmada es que él ya no está retenido en este momento, ya no está secuestrado. Las otras personas, tanto los dos trabajadores de Merguate como los cinco elementos de la Policía Nacional Civil, sí siguen secuestrados. Anoche a las 12 le escapó del lugar en donde tenía. Esa es la versión que tenemos hasta el momento, habrá que confirmarlo todo en su momento. Esa es la versión inicial que nos reportó el gobernador de allá, pero son datos preliminares. No tenemos la certeza todavía de realmente cómo está porque no hay información suficiente.